Música Hey que tal amigos como estan, espero que estén bastante bastante bien, sean bienvenidos una vez mas a MGameplays Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Legend of Zelda Myra's Mask En el episodio pasado seguimos con la investigación del Templo de la Gran Bahía Y espero que este sea el ultimo video del Templo de la Gran Bahía Porque es el primer templo, creo que lo hacemos en tres partes porque la verdad este si esta medio complejadon Pero vamos a continuar, quedamos con que necesitamos habilitar el agua de la tubería verde No le atiende wey Ah fuck A 100% por aqui Es de ese lado según yo Vamos a tener que ir por las escaleritas Ok, es que no le atino wey, la plataforma se acabando wey Uy aqui que wey, nada Si Eremos nueve Ahora me estoy acordando Y yo creo que si lo voy a tener que ir a hacer Ahí esta, se ve Este Que al principio, no se si se acuerdan que cuando llegamos había unas antorchas ahí Esperando Como se va Este, ser encendidas Se me dice que ahí tambien hay un nada Entonces, necesito ir con esa Eh Bueno, primero por aca Hay que usar Las lechitas de hielo Con calma Con calma No te le brestes Ahí esta Tranquilo Hey no Hey no Se va a derretir Por poquito wey Eso Vine aqui principalmente porque creo que aqui debe haber un nada No Creo que me equivoque No hay algo En el corazón les esta viendo de noche El tiempo se nos agota No No link Que hiciste imbecil No 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 Me hago hasta aca Pues ya volio a madre Como se me puede acabar el fucking tiempo Ok 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 De aqui llegare De aqui llegare Uy si llegare Que bueno wey Bueno si jalamos Y aqui es de donde empieza a salir la aguita verde La bombita Mira Epale Y luego Como ya hay flujo allá Ya habiamos habilitado un flujo Y ahora si en teoría Pues ya deberíamos Este Como se llama Ya deberíamos poder Ir con el jefe Según yo Pero pues nos falta nada No nos podemos ir asi como asi Déjame revisar se que hay Se me va para irme No perder mi tiempo Dice que hay un cofre Arriba De lo mas seguro Pero como subir Esta muy lejos Para usarlas A ver vamos a ver Que pena Vamos a apurarnos Donde estan Aditas Flecha Magia Magia Ok Realmente magia Flechas Magia Ok 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 Abba Pues vayamos para allá Pues es que el cofre Debe estar allá en medio Pero no se como subir Wey No Dejen cambiar el arco de posición porque el otro lo tengo configurado en un botón de aquí del control, para evitar que cuando me estoy jalando, se me vaya a mover el arco. No te deshagas, espérame, ahí está, mira, ahí hay un, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí hay más para allá, a ver, ahí hay aquí, no manches casi, todavía es más para acá, y aquí ya no me va a dejar, ok, aquí sí ya le podemos tirar, ahi está, subimos, Y aquí arriba está Mi queridísima hadita Espero, si a huevo Ok, 10, faltan 5 Confío en que esas 5 van a estar acá Bien, ahora sí Después de todo el caer Que nos aventamos ¡Uepa! El agua ya debe estar corriendo Mira, por ahí por abajo Que seguro yo era Donde andábamos ahorita Nada más voy a corroborar Porque amiguitos Les falta nada ¡Oh, wey! Link, tranquilízate, wey ¿Qué pedo? Celebre esto, este cabrón Mira Si se fijan Ya está corriendo el agua hasta abajo Porque si habilitamos desde aquí Otra vez me equivoqué, botón Pero algo me dice que aquí hay más hadas Voy a intentar entrar por aquí Voy a usar la máscara de las hadas Para averiguar esa situación Mira, aquí hay más hadas Definitivamente Definitivamente Bien Bien Hay una que no había visto No sé cómo llegar No sé cómo llegar Aquí hay una puerta No sé cómo llegar Puta madre Había llegado a esa parte Le digo que ahí debe Ah, ya vi cómo llegar Ok Olvídenme, lo estaba haciendo mal Lo estaba haciendo mal Vamos con esto Y luego así ¿Qué vuelves? Otradita Le damos la once Cuatro más Algo aquí para esta madre Me dice que todavía hay otra hada Algo me dice que es allá arriba Voy a poner esto Voy a poner esto Órale, quítese la ñaña Órale, quítese la ñaña No revisé estos de aquí O sea Según yo estoy revisando Revisé estos resquitos Pero por si las dudas Lo volvemos a romper No hay pedo Todavía hay acá Menos 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 Así es también matando A muchos enemigos Wey Se liberan las haditas Ah, de hecho van llegando más Así que no hay pedo Salte del agua Gracias Veamos y averigüemos El equipo Esto Se fue Wey No, puto La misma Y el tiempo no detiene su curso Loco Maldita sea Creo que si va a ser complicado terminar esto Antes que se acabe El tiempo Definitivamente El tiempo es definitivamente Ahí, allá Ahí está Congelado Por ahí entra uno Pero por acá Hay otro cofre Exactamente Que no alcanzo a ver Por alguna razón Que desconozco Pero si me subo aquí Así se alcanzo a verlo Y me alcanzo a enganchar Apunta Apúntale Link Ah, fuck Caimero Otra adita La doce No es cierto Vamos ya Maldita sea Especial No es como regresarme aquí Wey O sea No hay manera De regresarme De otra Que no sea Siguiendo el El camino Pauro Quitamos las flechitas De hielo Y ya nos podemos ir De aquí Quiero pensar Máscara de lado Si, ya Perfecto Se vean muchas Adas aquí Definitivamente No sé Que otra zona Debo regresar Wey Necesito Pensarle Un poquito Les digo Una Que no saber Dónde está Wey Si Entonces Ya tendría Tres Y me faltarían Dos Wey Esas dos Honestamente No sé Dónde podrían Estar Para que les Mientan Está congelado Hay Merito Y luego Vamos a ir Por este lado Otra vez A ver aquí Ya no hay Tampoco Nada Así que aquí También Ya puedo Ponerme Aquí Tranquilamente Usar Las flechas De fuego No Ya va a temblar Loco Enarguémonos De aquí Aquí Ya no hay Adas Tampoco Y aquí Como se sale La gente Por ahí Hasta abajo Hasta abajo Wow A ver Tampoco Chicas O sea Aquí Así Debería Pelear Con El jefe Loco Bueno Vamos a pelear Con el jefe Y luego Ya regresaré A juntar Las hadas Que me faltan Porque el tiempo Se nos acaba We Necesitamos Hacer esto Pronto El tiempo Se nos agota Y no podemos Permitir eso Dios mío No creí Que fuera A pasar Esto La verdad Y luego Este voy Haciendo Eso Loco Estás Viendo Y no Ves Que no Hay tiempo Y te voy a Recuperarme Que este jefe Si está Cabroncito Bueno Que no me Falta Mucha Vida In Guesu Venga Venga Link Subimos Ahí está Ahí está A pelear Con el tercer jefe Pichos perros Venga Su madre Ok Hay estrategia De parte mía Para matar Este wey No me acuerdo Bien como funciona Pero lo vamos A intentar Contra este Pinche jefe De agua Que como detesto Yo a los jefes De agua Tanto 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 Con todas las Y espero Y poder ganar La primera Wey Que no me mate Y si me mata Ya vale Añombra Me voy a poner Muy triste Tristísimo Ahí viene Wey El gargantuan Maskedfish Gryor Ok ¿Cuál es la estrategia? Usar flechas normales Con Link Niñito Lo buscamos Se neutraliza Hay que tener que dar con eso Hay que nadar lo más rápido posible Para alejarse de él Y no equivocarse de botón ¿Por qué pasa esto? Mira Me come wey Me come Suelta mi pinche perro Es que este wey Si está Si le echaron ganas A este jefe Definitivamente Oh Subete Link Subete Ahí está Mira Allá vamos Como Link Zora No va pinche perro Me voy No lo voy a comer El hijo de perro Me va a morir Wey No mames No mames No 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 Puta madre Wey Te estoy diciendo Debí haberlo visto Venir Horriblemente Puedo aprovechar Para hacer esto Si no Después de que estoy aquí Digo el tiempo Ya se me va a acabar Wey Lo menos que puedo hacer Es tratar de juntar Esto Y después ir a buscar El jefe otra vez Link Pues se te puse esta wey Corre por favor Ok Cofrecito Enfrente de la tortuga Y es nada mas y nada menos Que Nuestra treceavada La trece wey Nos faltan dos Fucking shit A ver aquí Aquí hay una Y si no me equivoco La tiene una araña Wey No se que eres tu Me falta una Wey ¿Dónde estará? Oh maldita sea Ven ahorita por favor Me viene ¿Dónde estará esa Esa hada que me falta? No vamos No empiecen de De cagapalos Pero si quitan No tengo ganas No tengo ganas De estarlos aguantando Es que lo que necesito Es activar este Y desactivar el otro Wey Pero para hacer eso Es subirme primero Activar el rojo Y luego bajarme Perdón Me entendieron A desactivar el rojo Y activar el amarillo Porque si no No puedo subir Lo lograremos O no lo lograremos Wey Estoy nervioso Estoy muy nervioso Wey Ya van a ser las doce En aquel momento Empieza la cuenta regresiva De cinco horas O cinco minutos Más bien Tengo cinco minutos Para hacer lo que acabo de decir Vamos a ver si lo logro Buscar Una maldita hada más Encontrándola No sé si puede ir A liberarla De una vez Canjear eso Wey Y a dejar el jefe Para la prop El próximo video O sea regresar el tiempo Y ver lo del jefe Espero que sí Porque si no Me voy a poner muy nervioso Fuck Mira Cuánto tiempo El video No había visto Maldita sea Venga Concéntrate Concéntrate Abrele Ahí está Pues este templo Me está costando Un chingo Wey Un chingo Un chingo Maldita sea Que estresante Pero bueno amigos Hasta aquí Te va a quedar El video Del día de hoy Muchísimas gracias Por haberlo visto Dele Si te ha gustado Compártelo con todos Tus amigos Sabes que aquí abajo En la descripción Están los links De todas estas redes sociales Para que nos den Una checa A ver que tal andamos También no olviden Activar la campanita Para que youtube Nos avise cada que yo Suba un nuevo video Nos vemos amigos Cuídenseme mucho Y no olviden Suscribirse a este bonito Bonito canal de youtube Buenas noches